Bueno, alcalde León Vélez del municipio de Betulia, alcalde, ¿qué balance hace de lo que ha sido esta relación con la gobernación frente a los acuerdos públicos municipales, versión 2012 para empezar? Un balance muy positivo, nosotros firmamos en los acuerdos que hicimos del año 2012, tenemos prácticamente un cumplimiento a este tiempo del 80% y ese 20% restante pues está en términos de ejecución y esperamos lo antes posible poder terminar esos acuerdos del año 2012. ¿Con qué expectativas o prioridades llegó a esta firma de acuerdos para el 2013? Pues teniendo la experiencia que tuvimos del año pasado llega uno mucho más motivado porque de verdad que es un ejercicio bastante interesante, muy importante para nuestro municipio y considero que para todos los demás porque pues con esto se pretende de una u otra forma priorizar de acuerdo a las necesidades que tenemos en los municipios y digámoslo en una forma de que no suene grosero pero ese tema de la corrupción o la politiquería se está combatiendo desde esta firma de los acuerdos porque se están llevando a cabo cosas necesarias y que de verdad se han priorizado los temas más puntuales de cada municipio. Precisamente alcalde, ¿qué opinión le merece esta figura de los acuerdos públicos? Pues como vuelvo y le repito, para mí es una experiencia bastante excelente porque nosotros desde acá combatimos ese tema de la corrupción y la politiquería y estamos trabajando de acuerdo a la necesidad que tienen las comunidades y dando cumplimiento a nuestros planes de desarrollo. Alcalde, finalmente, ¿qué está haciendo Betulia para ser la más educada? Nosotros estamos trabajando de la mano con el gobierno departamental apuntándole a todos los temas que está señalando el señor gobernador y Antioquia la más educada se tiene que comprender de todos los otros municipios y Betulia le apuesta a ser Betulia la más educada no solo en temas educativos sino en todos los temas que tienen que ver con contratación y temas de infraestructura y salud y todos los temas en general. Gracias.